Me hice la primera vez en el 2008 con la doctora Lina Triana y pues ya habían pasado varios años, ya me habían recomendado que después de 10 años debía hacer el cambio, pero esperé un poquito más. Entonces ahorita en ese año decidí que en este viaje que venía a visitar a mi familia, entonces hice el cambio de las prótesis por salud. La doctora me recomendó, sí tenía uno de los senos que se me había caído por el efecto de la gravedad y eso, entonces por esa decisión ella cuando analiza antes de la cirugía, ella recomendó que fuera una cirugía cortando todo el pezón y para hacer como un levantamiento de ese seno que se me había caído. Entonces, no, después los resultados son muy buenos y estoy muy contenta porque se ve la diferencia. Tal vez yo no lo notaba mucho, pero ella sí lo notó y ahora se ve muchísimo mejor. En ambas oportunidades me fue súper bien. La atención del equipo de la doctora es excelente. Ellos están todo el tiempo pendientes, te llaman, te acompañan todo el tiempo. Previo a la cirugía todo es muy profesional y después de la cirugía también te están llamando, las terapias todo es perfecto. Y pues la doctora Alina Trier es completamente recomendada de mi parte. Es una excelente profesional y por eso regresé a hacerme otra vez el cambio con ella. ¡Gracias! ¡Gracias!